¿Cuál es el valor del café? Y el café es un medio. Entonces... Mucho gusto aquí, medio agarrado como una prisión. Así ya. Un fin. Y un medio. ¿De quién? De un sujeto. Yo. El café es un medio para despertarme. O es decir, es un fin para... Y el despertarme es el fin. O es decir, estoy más atento y no me duermo. Entonces, miren lo que es. Algo tiene valor en tanto que es un medio para la vida y la vida humana. En tanto que no tiene que ver con la vida humana, en concreto, por lo menos ahora no tiene valor. Por ejemplo, que esté el techo y que esté pintado de blanco y no está lloviendo, no me sirve. Voy a decir, tendrá valor, pero no actualmente para mí. Mientras que si estuviera lloviendo y me mojaría si no hubiera techo, el techo sería un medio para defenderme de la lluvia. Y el medio del fin, en tanto medio, es lo que tiene valor. Pero el que le da valor al valor, el fin. Y el fin de todos los fines es la vida humana. Me gustaría ahora repasar lo que he dicho, porque he dicho algo muy importante que va a estar atrás de toda la política. Mire, a Lula, un juez corrupto, se llama Sergio Moro, porque los jueces también pueden ser corruptos. Porque el juez es un medio para dictar justicia. Y el que realmente no cumple con la justicia, se lo mete preso. Pero el señor Moro ha metido preso a Lula para imposibilitarle ser presidente de la República. Y ahora el presidente posible está preso. Entonces, el juez no ha cumplido con su finalidad, que es rendir justicia. Sino que el juez se ha transformado en un instrumento político para imposibilitar al que está completamente arriba de todo candidato posible para ser presidente, imposibilitar que sea presidente. Quiere decir que su acción es injusta y está corrompido. Pero el corrompido no porque no cumpla un valor, sino que vamos a ver en qué consiste. Cuando yo empiezo mi libro, las doce tesis de política, la primer tesis es sobre la corrupción. Y la corrupción es la no ética. ¿Por qué el juez Sergio Moro es un corrupto? Porque se ha creído ser sede de la soberanía o del poder y no darse cuenta que la sede del poder es el pueblo. Y él ejerce, ahora creyéndose el sujeto de la soberanía y no el pueblo, que lo hizo, a Lula, como un corrupto a su vez. Porque dice que en algún trámite que hizo, consiguió una casa personalmente. Pero lo que pasa es que no lo pudo probar porque Lula nunca ocupó la casa, nunca hizo un contrato y vive en su casa de siempre y nadie le puede probar que recibió la casa como la Casa Blanca, que ese sí la recibió y reconoció que era su esposa y se lo había pagado Televisa por los servicios prestados. Claro que vaya a saber qué artista de altísimo nivel es esa señora para poder recibir algo así como 4 millones de dólares por una casa. Eso sí es corrupción y eso sí se puede probar. A Lula le acusan de un pequeño departamento que nunca ocupó, del cual no hay contrato y no se pudo probar que lo tiene y el juez dice que está convencido de que lo recibió y por su convencimiento lo declara culpable. Fantástico. Estuve leyendo el código de Hammurabi, que es el primer código que tiene la humanidad hace 3.700 años y Hammurabi dice que nunca se puede condenar a alguien sin presentar pruebas. Y a Lula lo han metido preso por un crimen del cual no tiene ninguna prueba. Entonces, éticamente, ese juez está corrupto. Alguien podría decir, no cumplió el valor de la justicia, porque es injusto su juicio. No me gusta usar la palabra valor, me gusta usar la palabra justicia. No cumplió con el debido respeto a otro ciudadano diciendo que fue propietario de una casa al cual no puede probarle nada de que sea propietario. O es decir, no hay que tanto hablar de valores, sino de relaciones humanas. Un juez se relaciona con un ciudadano y lo acusa al ciudadano, no a los valores, de ser propietario de una casa que ha recibido indebidamente y por eso lo condena. La ética tiene que ver con relaciones humanas. Y siempre en vista, voy a probar, de la vida. Voy a decir, la ética tiene que ver con la afirmación de la vida o con la negación de la vida. Pero voy a ir despacio, no voy a hablar de una ética de valores, porque los valores son, ahora sí lo voy a definir, pero un medio en tanto es medio para un fin, cuya finalidad es la vida humana. Quiere decir entonces que la ética no se funda en valores, sino en tipos de relación humana. Entonces, Adolf Schmitt, economista, tiene una ética. Y el señor también, Friedrich Hayek, inventor del neoliberalismo, tiene otro tipo de ética encubierta, muchas veces no dicha, pero esa ética, si cabe la palabra, es inmoral. De tal modo que yo puedo cumplir con las exigencias de un sistema económico que como totalidad es injusto o no ético. Es el tema de Marx. ¿Por qué para Marx el capitalismo era inmoral? Ahora se lo pregunto a ustedes por primera vez, nunca he hecho una pregunta, pero después de cinco clases ya puedo hacerla. A ver, ¿por qué para Marx el capitalismo era inmoral? Destruyó la vida. ¿Cómo? Destruyó la vida. ¿En qué punto? La naturaleza. ¿Cómo le llama Marx a eso según categorías económicas? ¿Subsume la vida? No. A ver, de los presentes. ¿Cómo Marx formula el tema de la ética o de la inmoralidad de la economía? Es inmoral porque le roba parte de la vida al trabajador a través de la plusvalía. Ahí tuvo. Todo Marx está hablando de un problema ético. ¿Qué era la plusvalía? El compañero que acertó. ¿Qué era la plusvalía? ¿Qué más? Porque que sean horas de vida del trabajador no es inmoral. ¿Horas de trabajo, vida, no pagado? ¿Cómo? ¿Horas de trabajo, vida, no pagado? No, pagado. Y no pagar. ¿Qué significa éticamente? Robar. Robar. Punto. Ese es el tema. O es decir que toda la obra de Marx al fin es una ética. Dice, el pobre es pobre porque una parte de su trabajo no se le paga. Y de eso se apropia el riesgo. No pagar parte del trabajo es robar. Ah, no se cumple el valor de la justicia. Dejemos al lado el problema del valor. No se cumple con la dignidad del obrero al que se le roba horas de trabajo. Eso es la ética. Entonces, el capital de Marx, un libro enorme que yo he explicado algunos elementos, es una ética. Porque explica en qué punto se cumple el mal. Y voy a repetir lo mismo, la misma pregunta. ¿En qué consiste el mal para Marx en la economía? ¿En qué consiste el mal para Marx en la economía? No solo. ¿En la acumula en fruta? No solo. ¿No es equivalente? Apropiarse de la vida del trabajador. Pero le falta algo. De que no se da cuenta ni el trabajador ni el... Es otro tema, pero usted mismo dijo recién el tema ético. El mal ético para Marx consiste en apropiarse de un momento de la vida del obrero, pero no pagara. Al no decir que no paga, es porque roba, se te escapa el tema. Mire que notable. Es una ética. Porque dice, el mal de nuestra época en la economía es no pagar todo el trabajo al obrero y robarle parte de su vida. Y la vida está en el fondo. La vida. Y no un valor. Ahora, claro, además, pero el valor es secundario. Y nos enseñan una ética de valores que son medios cosas. Y se olvidan que la ética tiene que ver con la vida. Y bien, Adam Schmitt, que fue el gran inventor de la economía moderna, y que era un filósofo, y escribió, miren qué libro, El origen de la riqueza de las naciones. Pero además, y no lo dice, el origen de la riqueza de los ricos. Y además, y no lo dice, el origen de la pobreza de los pobres. Tiene una ética de fondo, pero no explícita. No dice, esto es una ética, dice, esto es un tratado de economía. Y lo que pasa es que cree que se paga al obrero su trabajo con el salario. Y lo que queda es la ganancia del capitalista que merece el capitalista. Con lo cual, todos estamos bien. Y no se ve ningún mal. Ese es el tema. Hay un problema ético que es el robo al obrero que Adam Smith oculta. Y eso es lo que usted dijo muy bien. No tiene conciencia ni Adam Smith, ni el rico, ni el pobre, que hay un robo detrás de todo ese manejo. Y un robo es un problema de injusticia ética. Entonces, la ética está metida en la esencia del pensamiento de Adam Smith. No tengo tiempo para explicarles lo que dice Adam Smith en toda su extensión. He escrito cinco o seis páginas en el libro, pueden repasarlo. Pero hay otro autor que es más actual, que se llama Friedrich Hayek. este señor que era profesor de economía en Viena es el que inventa lo que llamamos neoliberalismo. Este sí es culpable de lo que nos está pasando ahora porque él vuelve a ocultar donde el obrero es robado y los países son robados en una doctrina que me llevaré un poco de tiempo a explicarla, pero les voy a dar un ejemplo. Él dice que el mercado es un instrumento de conocimiento. Miren qué notable. El mercado mundial, nacional y por último un tianguis. Pero el mercado es un instrumento que puede conocer. Friedman, que es un alumno de Hayek, da el ejemplo siguiente. De pronto un productor de madera en Indonesia se da cuenta que le están pidiendo más madera y como le piden más madera él empieza a cobrar más por la madera porque se le va agotando. ¿Por qué en Indonesia un productor de madera que corta los árboles de pronto le piden más madera? Porque en Estados Unidos por ejemplo se exigió que la gente escribiera sus impuestos en lápiz no en tinta y el lápiz exige madera y además tiene una una grafito. La medida de decir todos van a responder en lápiz exige al productor de lápiz producir más lápices porque de pronto la gente compra lápices porque tiene que llenar los impuestos escritos en lápiz. Entonces pide más madera y la madera sube de precio en Indonesia y no saben por qué pero sube de precio o es decir que el precio me está dando el valor de cambio de todas las mercancías. El mercado es el lugar donde sin yo saber por qué de pronto algo aumenta de precio y el precio me está indicando que se está usando más madera pero yo no sé por qué es un modo para conocer la realidad es un medio de conocimiento miren que extraño la manera de pensar pero dice Hayek para que haya oferta y demanda no tiene que haber ruidos no tiene que haber interferencias para que de pronto si alguien hace stock de madera y no vende madera entonces la madera sube de precio lo que hay que hacer es lograr que el precio sea natural que nadie lo esté promoviendo por un monopolio entonces el mercado debe ser completamente libre sin monopolio para que indique realmente el valor de cada cosa y entonces la libertad de mercado y se habla de la libertad la libertad es del mercado y la libertad es al mismo tiempo un valor para esta gente política humana y del mercado y se habla del libre mercado y de la economía de la libertad libertad significa que nadie esté oponiéndose a la competencia entre las mercancías y ninguna se presente como monopolio miren si se crea un sindicato y el sindicato exige más salario entonces para el señor Hayek es un monopolio porque hay que dejar que el salario lo ajuste o lo precise el mercado y no un sindicato hay que desarmar el sindicato para que el salario fluctúe según las exigencias si hay pocos obreros va a subir el salario si hay muchos obreros va a bajar el salario porque es más oferta de obreros entonces de esta manera logra argumentar de que lo principal en la economía es la libre competencia no tengo tiempo para explicar todo lo que está detrás llevaría todo el curso y dice Hayek esto son leyes naturales no son leyes éticas la ética no tiene nada que decir porque si falta madera la madera sube de precio si faltan obreros sube de precio el salario o es decir se paga más y entonces no es asunto de ser bueno o malo si no hay pues madera y sube el precio porque es un hecho natural no hay ética y si hay gente que se muere de hambre dice Hayek el economista no tiene la culpa porque en la economía no hay ética sino que hay leyes naturales y entonces por eso justifica la no existencia de la ética y el economista no tiene ninguna mala conciencia de que los mexicanos estén muriendo de hambre porque dice son las leyes de la economía y a su vez pueden decir pero no queremos que cruce en Estados Unidos porque esto haría que bajaran los salarios y los mismos sindicatos obreros no lo permitirían en Estados Unidos quiero decir con esto que hay grandes teorías teorías económicas que dicen la economía es una ciencia exacta natural que no tiene nada que ver con la ética Marx dice lo contrario Marx dice no la ganancia se logra con plus valor y el plus valor es un trabajo no pagado y eso es una injusticia y por eso es pobre son dos tipos de economías yo estoy con aquellos que piensan que la ética es esencial en la economía pero hay que entender en qué consisten los principios éticos los principios éticos no se fundan en valores se fundan en la posibilidad de la realización plena de la vida de los productores de la vida y eso es el tema que quiero exponer el primer principio de la ética que tiene que ver con la vida y lo voy a explicar después más largo es un principio que dice así es bueno el acto que afirma la vida humana y que permite su crecimiento la vida humana es el hecho no sólo de estar vivo sino de comer y de comer como se debe de vestir y de vestir como se debe de tener una casa y tener la casa como se debe o es decir el cumplir las necesidades de la vida se acuerdan que yo empecé a hablar de que hay un sujeto vivo que tiene necesidades y estas necesidades son las que determinan a los medios como satisfactores de la vida bueno la ética es la que dice el ser humano debe tener medios para afirmar su vida si no tiene medios ¿qué le acontece? se muere y si nos morimos todo lo demás está de más porque la vida es la condición absoluta de posibilidad de todo lo que hacemos si no afirmamos la vida nos morimos y si nos morimos bueno se acaba el homo sapiens y se acaba la civilización y se acaban todos los sistemas porque no hemos muerto entonces el principio ético es el que dice debemos ese debemos es un deber deber en el sentido que es una exigencia que yo debo cumplir para que la vida sea posible a medida que avanzo se me van abriendo más problemas y entonces digo ay 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 como se los explico rápido los animales actúan por instinto el león si tiene hambre come una cebra pero después que se ha saciado no sigue matando cebras por deporte sino que está pues ya cumplido es como hay unos hay unos tiburones que cuando las focas son chiquitas les es muy fácil cazarlas entonces cazan focas chiquitas se las comen pero cuando está saciado llegan las focas chiquitas y el tiburón las ayuda a que vuelvan a la tierra ya no se las come porque ya está saciado actúa por instinto el ser humano es el único ser vivo que se independiza de esa costumbre o de ese instinto porque porque tenemos un cerebro que nos permite ver que para llegar a un fin hay distintos medios porque nuestro cerebro puede concebir muchos medios para un fin y entonces se queda observando los medios y dice a ver ¿cuál medio es mejor para llegar al fin? el león no puede elegir porque tiene un cerebro más chico y se lo tiene que comer a la cebra o se muere de hambre el ser humano puede decir ¿como la cebra o mejor sigo comiendo vegetales o puedo comer otras cosas? ese ya no actuar por instinto se llama libertad 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 es poder elegir muchos un medio entre muchos para lograr el mismo fin he hablado del fin para lograr un fin que es la vida yo puedo yo sujeto puedo enfrentarme al medio uno al medio dos al medio tres puedo comer de muchas maneras para llegar al fin que es la afirmación de la vida y puedo entonces decir a ver ¿cuál es mejor medio para llegar al fin? eso ya no es instinto sino que es lo que llamamos libertad quiere decir que entre las acciones humanas hay unas que son instintivas me meto el dedo en la boca y vomito eso es instintivo o estornudo ante el frío es instintivo pero hay muchos actos que son libres puede hacerlos o no hacerlos y en ese ámbito de la libertad es que aparece la ética el político que se corrompe lo ha pensado me apropio o no me apropio de este dinero que ha sido dispuesto en el presupuesto para ayudar al campo me lo apropio personalmente o cumplo la finalidad si estoy al servicio del pueblo tengo que usarlo para su fin pero si yo me he decretado la sede del poder que es la corrupción me apropio de eso para mí y eso está en el campo de la libertad o es decir cuando surgió la ética cuando surgió seres vivos con un cerebro tan desarrollado como el humano el homo primero y homo sapiens al final que le permite discernir entre los medios para un fin pero distintos medios entonces ahora yo debo hacer algo pero puedo no hacerlo y entonces aparece lo que voy a llamar principios éticos no valores éticos los principios éticos son como la brújula que me dice donde está el norte yo agarro la brújula dice el norte y yo ir para ahí entonces era el este o voy para allá es el sur el principio es como una brújula que me dice para donde tengo que actuar pero puedo no hacerlo porque soy libre y ahí viene la posibilidad del mal y de la corrupción y hay que educar a la gente para que haga lo debido ahora que es lo debido lo debido es justamente la afirmación de la vida miren que notable lo debido es yo debo hacer que la vida sea posible eligiendo el mejor medio para ese fin porque si yo agarro un bien que iba a ir al campo y me lo apropio la gente del campo se muere y entonces pongo mi vida como fin y niego la vida de los otros porque la vida de que estoy hablando es la vida de la comunidad ¿por qué la vida de la comunidad? porque sin comunidad yo no puedo vivir nos morimos miren ustedes si de pronto estamos solos en el desierto no podríamos ni prender un fueguito porque no sabemos ya como se prende diríamos un cerillo no no hay cerillo hay y tampoco había café bueno ya me lo tiré bueno la comunidad es necesario para la vida de los miembros y por eso que yo debo hacer aquello que la comunidad me pide que haga para afirmación de la vida de la comunidad pero si yo me lo apropio y lo saco de la comunidad empiezo a producir muerte en la comunidad o decir ciertos aspectos el tener peor comida es un poco morir el tener peor vestido es un poco morir el tener una casa mala es también morir el tener una mala educación es también morir nuestro pueblo mexicano está medio muerto porque no puede vivir todas las poseadas de la vida porque se lo ha impedido la inmoralidad de algunos entonces los principios son los que rigen lo que yo debo hacer ya no por instinto sino por convencimiento por elección y eso se educa a la gente ¿cómo? no es fácil porque eso se educa primero que todo en la familia hay un hermoso dicho de José Mujica que dice es en la casa que aprendo a saludar donde aprendo a respetar al otro donde aprendo a perdonar donde aprendo a dar gracias tantas cosas pero es en la familia y es en la escuela y es en la comunidad es en una comunidad como dijo un líder amorosa en el sentido de una comunidad ética donde la gente se respeta pero por desgracia vivimos una sociedad en la que cada uno tira para su lado y al tirar cada uno para su lado la comunidad entera se hunde porque no hay solidaridad el ser solidarios es un deber ético entonces hay principios éticos y vamos a ver cuáles son esos principios yo voy a hablar al menos de tres principios nada más no voy a hablar de valores y no voy a decir no hay que robar no voy a hablar de principios que hacen que nos robe yo voy a hablar de principios que va a hacer que yo cumpla con el otro principios son como la luz que ilumina un camino el primer principio que tenemos que ver le voy a llamar el principio material de la ética miren que extraño material en cuanto que es el principio de contenido de la materia de lo que la ética se trata y ese principio después lo voy a exponer largamente va a ser justamente yo debo en todo acto que yo cumplo afirmar la vida humana por último de la comunidad ese es el principio fundamental de la ética no es valores abstractos es afirmar la vida de la comunidad y eso exige que yo esté al servicio y yo concibo la vida de esa manera es como un Lula porque Lula ahora cuando lo mete en preso él dice yo he dado de comer y he sacado de la pobreza a 30 millones de brasileños yo he dado casa y indica algunos aspectos de la vida comer es la vida tener casa es la vida tener educación es la vida dice y si eso es un crimen lo cometeré de nuevo claro que es un crimen es un crimen para la oligarquía es un crimen para los ricos y entonces por eso que lo condenan a Lula y él dice si eso es un crimen lo repetiré cuando pueda de nuevo y claro tiene una convicción ética tremenda tiene principios y el principio material va a ser el principio constitucional de la economía ya voy a mostrar cómo habrá un segundo principio y voy rápido para mostrar después cómo se organizan el principio del consenso es válido válido y la palabra validez la aplicaré largamente en la próxima clase es válido aquello que cuenta con el consenso del pueblo de la comunidad en aquellos en que estemos de acuerdo esto sería el fondo del principio democrático pero no estoy hablando del principio democrático liberal que gana unas elecciones fraguadas no no estoy hablando de algo más serio es el hecho de que la gente acuerde por convicción subjetiva y objetiva en hacer ciertas cosas y ese va a ser un segundo principio el principio del consenso si yo hago algo en contra del consenso del pueblo lo que yo hago no es válido y por lo tanto es injusto y malo y el tercer principio general le voy a llamar el principio de la eficacia de la factibilidad va a ser justo imposible bueno el acto que sea realizable porque si yo me propongo algo irrealizable no puede ser bueno porque no puede existir porque es irrealizable entonces a veces se le exige a un político que realice una revolución profunda honesta ética perfecta no es posible y entonces haga lo que haga es un reformista no es un revolucionario en realidad no hizo nada si es por eso nadie podrá hacer todo la factibilidad está muy limitada a las condiciones del presente de un país de su historia de su economía de su cultura por eso hacer cosas factibles es lo que hace que el acto sea posible y por lo tanto que sea bueno entonces voy a hablar de tres principios un principio material o de contenido material un principio formal o el consenso el material es la afirmación de la vida y un principio instrumental que es la factibilidad si un acto político cumple con esos tres y un acto económico va a ser un acto justo desencuentra no estoy hablando de valores estoy hablando de algo completamente distinto estoy hablando de principios y principios ¿qué significa? principios son obligaciones que han ganado mi convicción y que yo realizo aún en las situaciones más difíciles como dijo ese líder que va en primer lugar de las encuestas por mis manos pasaban billones de pesos y pasaban y nunca se me quedó uno yo fui rector de la universidad de la ciudad de México y bueno el presupuesto de la universidad eran unos mil cien millones de pesos ahora yo los veía como números de gastos posibles de la universidad jamás se me cruzaba por la mente de que yo podía aprobarme de alguno de esos yo tenía mi salario me pagaban pero eso era de la universidad no era mío así que ni tentación tenía de quedarme con alguno porque había sido educado desde mi padre que era un hombre absolutamente honesto a que eso es parte de un dinero de la comunidad no me pertenece a mí y por eso entonces que Andrés Manuel dijo han pasado millones y no se me ha quedado pegado a mis dedos ni un peso pero ni siquiera ha tenido la tentación de que se le quede ¿por qué? porque está apasionado por la tarea de afirmar la vida de un pueblo de cumplir con su consenso o opinión y de hacer lo posible y de tal manera le llama eso a la atención y se siente pagado en el cumplimiento de eso de ver que se ve dibujado en el rostro de aquellos que dicen gracias porque claro el que cumple una función pública también recibe muchas veces insultos pero más frecuente gracias si es honesto entonces en la sonrisa de una madre que le dice gracias dice estoy siendo pagado estoy cumpliendo con mi deber de ciudadano como debe ser principios ahora eso es lo que entendíamos que nosotros poder crear en nuestro pueblo en nuestros niños y la desgracia de México que fuimos colonia y como fuimos colonia no teníamos ni siquiera reyes sino bis reyes y los bis reyes no lo nombramos nosotros sino lo nombraba el rey de España quiere decir que nos imponían la ley y los gobiernos y entonces dice un dicho echa la ley echa la trampa y al mismo tiempo sálvase quien pueda y entonces no es el PRI el que es inmoral somos nosotros el pueblo que admitimos que como decía un procurador dijo la verdad es que todos somos corruptos entonces yo le diría señor al admitir que todos somos corruptos usted ha admitido que es corrupto y yo tendría que ya sacarlo y no se me achasque a mí la corrupción que usted no tiene derecho de decirla mientras lo pruebe pienso honestamente que no soy corrupto si cometo algún error y se me dice en qué consiste el error lo corregiré públicamente y entonces seguiré con la conciencia tranquila mañana que he corregido mi error y eso es de honesto y no de corrupto como dice un texto semita bíblico dice el justo peca siete veces por día el número siete es un número perfecto porque es un número primo que no se puede dividir es en realidad significa lo siguiente el justo peca innumerables veces por día y yo pregunto ¿y cuántas veces peca el injusto? justamente la diferencia entre el justo y el injusto es el justo reconoce cuando tiene una falta de que la ha sido responsable y con la víctima se reúne arregla el el error corrige pierde pide perdón y se va a dormir en paz o es decir comete el error pero lo soluciona el injusto no comete ningún error y es injusto porque cree que no comete y lo que hace es justificarlo para quedarse como inocente y justamente por eso es injusto y por eso y por eso es corrupto porque más bien cuando se lo descubre dice au fue un error técnico no lo hice bien para que no me descubrieran pero no tiene ninguna culpabilidad es un cínico el justo peca pide perdón arregla la situación y vuelve a ser justo el injusto justifica su error y permanece en el error por eso es injusto el presidente justificó su robo y hasta nombró un ministerio público para que lo absolviera eso significa que es un corrupto mejor hubiera sido decir miren disculpen es verdad la casa blanca la recibí por pago de otros beneficios que hice a la compañía X y entonces dono esa casa a una obra X si hubiera hecho eso no era corrupto y el pueblo le ha dicho bueno cometió un error pero es un hombre honesto en cambio el justificarlo es justamente el ser corrupto ¿por qué? pues no tiene principios el que tiene principios se mantiene en su camino tres principios los tres principios se determinan mutuamente hay un principio material un principio del consenso o formal y uno de factibilidad y estos principios se determinan de un lado y de otro de tal manera que yo puedo afirmar la vida y hacerlo con el consenso del pueblo y a su vez hacerlo de una manera posible aunque no perfecta pero posible y en ese sentido el acto bueno o justo es el cumplimiento de los tres principios no de uno solo de los tres si yo afirmo uno dos y no el tercero el acto es injusto si por ejemplo pretendo afirmar la vida de un pueblo y tengo el consentimiento del pueblo pero me propongo algo que no es posible pues no lo puedo realizar porque no es posible pero si yo me doy la cabeza contra la pared para hacer lo posible destruiré al pueblo y me destruiré a mí mismo y el acto no será justo sino injusto entonces los principios se determinan a sí mismos y forman una coherencia que ya iré mostrando de a poco en qué consiste hoy quiero un poco hablar sobre el primero de ellos la tesis 13 en la página 214 que dice el principio material y normativo crítico de la economía de la economía la economía tiene principios éticos no valores éticos principios tiene exigencias la palabra exigencia significa exige me obliga eso se usa una palabra técnica es lo normativo la palabra normativo viene de norma lo que norma algo es lo que dirige algo una norma es una regla es como la brújula que indica dónde está el norte y entonces lo normativo me está indicando qué es lo que yo debo hacer y el principio tiene un contenido y ese contenido vuelvo a repetir es la afirmación de la vida de todos los componentes de un sistema económico si el principio normativo de la economía lo cumpliéramos no habría pobres porque no habría diferencia entre ricos y pobres afirmaríamos a todos en igualdad pero si hay ricos y pobres es porque ya no funciona ese principio el propietario del capital piensa en la ganancia y no en la vida del obrero el obrero es pobre y bueno le tocó Dios lo quiere y entonces de esa manera se justifica la pobreza pero no hay ética en aquel que es el propietario ¿qué significa vida? este tema podría llevarnos mucho tiempo porque lo tenemos tan obviamente como punto de partida de todos que nunca lo pensamos perder la vida es morir y por tanto dejar de ser vivir es nuestro modo de ser las piedras no viven las plantas ya viven pero viven de una manera absolutamente inconsciente no saben lo que les acontece los animales ya empiezan a tener sistema nervioso empiezan a saber determinar ya sufren ya tienen alegría ya empiezan a tener una subjetividad mayor pero solo el ser humano por ahora no hay otro ser es el único que tiene autoconciencia de ser vivo no somos solo vivos sino que sabemos que vivimos un animal es vivo pero no sabe que vive muere no sabe que muere por eso mire que notable se sabe que el muerto los restos los huesos son de un ser humano si ha se ha cumplido un rito en el momento de su muerte se lo ha puesto en forma de fetos o se le ha puesto alrededor ofrendas entre los aztecas se ha celebrado la muerte quiere decir que ese ser sabía lo que era la vida y sabía lo que era morir no van a encontrar ninguna celebración de la muerte en ningún animal que hayan los leones puestos al león en una cierta forma recordando su muerte porque no tiene el conciencia de ser vivo y no tienen conciencia de lo que significa morir solo el ser humano la vida es nuestro modo de existencia pero somos los únicos que tenemos autoconciencia o es decir conciencia de la conciencia de estar vivos y toda la historia consiste justamente en el desarrollo de esa vida y nuestra vida empezó de niños y terminará como ancianos y al final moriremos pero esa vida es el contenido de la existencia la economía tiene que ver con la vida que hizo la economía producir productos satisfactores de las necesidades de la vida que hace el mercado ofrece satisfactores que mediante la compra yo me los apropio y los consumo para vivir hace frío compro vestido para guarecerme el frío ante la intemperie gasto parte de la vida produciendo bienes haciendo una casa toda la economía tiene que ver con la vida que hacemos que no tenga que ver con ella lo que pasa es que de esos productos que producimos para la satisfacción de la vida hay algunos que se lo apropian y hay otros que se quedan sin ellos y entonces ahí se produce un no cumplimiento del principio de la economía que es todo acto económico debe afirmar la vida de los miembros de la comunidad la injusticia económica es que algunos se han apropiado de los bienes de otros a los que faltándole esos bienes mueren un poco en vida y tal mueren en vida que a veces dicen una vida así no vale la pena de ser vivida porque tener que estar luchando para comer todos los días y comiendo mal da ganas de suicidarse me gustaría poder comer de una manera honesta y tenerlo garantizado hasta que ya al final por la vejez natural y las enfermedades que no pueda superar terminar esa vida honestamente entonces el primer principio de la economía es actúa de tal manera que afirme la vida de cada miembro de la comunidad entonces si yo soy propietario por ejemplo del pan bimbo una empresa que produce pan nada menos pan pero son pobres porque ganan salarios bajos comen poco pan o mal pan aunque lo producen entonces no estoy cumpliendo del todo el principio de afirmar la vida de los miembros de la comunidad de manera simétrica sino que yo me apropio de más bienes que lo que doy a los obreros este es el principio de fondo del pensamiento de Marx él pensaba que la economía era el modo de afirmar la vida de cada ciudadano de la comunidad de vida pero en último término de toda la humanidad no sólo de mi comunidad nacional porque yo puedo muy bien pensar en Estados Unidos pero que me importa México que sea pobre entonces es un principio universal que vale para todos los seres la afirmación de la vida es interesante Aristóteles ya un filósofo allá hace 24 siglos decía estas cosas él decía que la ética debería afirmar la vida y sacar dinero de dinero ya no era economía era avaricia era acumular vida pero vida de los otros y entonces el rico tiene vida en disponibilidad puede comprar una casa dos o tres puede vestir de una manera exagerada puede tener muchos autos puede comer como grandes festines no puede hacerlo toda la humanidad lo pueden hacer algunos que han explotado a los otros porque como yo objetivo mi vida en el producto hemos dicho y el valor es vida objetivada si por el plusvalor me sacan parte de mi vida ese plusvalor se acumula y el que lo acumula tiene ahora sobreabundancia de vida que es justamente el dinero y por el dinero puede comprar todos los satisfactores de su vida y llevar a la vida de un rey mientras que el otro que ha tenido que dar parte de su ser mismo pues es pobre y no puede reproducir su vida por eso es muy importante la cuestión a ver alguien me pide la palabra adelante doctor el hecho del principio de afirmación de la vida como lo plantea de comer como se debe vestir como se debe vivir como se debe va en contradicción con el principio de satisfactibilidad porque no hay recursos en el mundo para satisfacer eso es el principio de afirmación de la vida porque si va a comer es que todo el mundo todo el mundo si pero no no usted dice muy bien que si yo quisiera vivir una vida afastosa y quisiera cada uno hacerlo va contra el principio de factibilidad porque no hay tantos valores de uso en la tierra pero cuidado la factibilidad no es lo que yo sueño es lo que es objetivamente posible yo cuento con qué energía con la energía que hay en la tierra y no más porque no puedo agarrar la energía de la luna podría agarrar mire yo podría poner paneles eléctricos en la luna o y acumular ahí energía y después pasar a la tierra y yo podría usar la energía del sol que pega en la luna pero que nadie la utiliza el ciudadano norteamericano usa enormidad de materia y energía por día más de 20 veces más que un ciudadano en la india porque el hindú hasta ahora iba con bicicleta o caminando ahora empieza a tener más autos y se va haciendo problemas tiene casas chiquitas viste muy pobre y gasta muy poca energía y muy poca materia un norteamericano gasta energía en su auto tiene que poner calefacción o aire acondicionado en verano gasta muchas veces más de energía si el modelo norteamericano de gasto de energía lo cumplieran los casi 8 mil millones de seres humanos de la tierra necesitaríamos energía de 5 tierras 5 planetas tierra quiere decir que el ideal de imitar Estados Unidos es no factible la factibilidad no es lo que yo sueño es lo que objetivamente me fija condiciones yo tengo solo la energía de la tierra que el sol cada día lanza la tierra de la cual no aprovechamos ni el 1% casi toda rebota en la tierra y se va a perder si tuviéramos nosotros paneles para acumular la energía del sol de un día en toda la tierra tendríamos para 4 o 5 años de energía pero tendríamos que acumular toda la energía que no tenemos capacidad de hacerlo sino unos pocos metros cuadrados de algunos paneles de energía solar piense que estuviera toda la tierra con esos paneles nos sobraría energía pero no es la situación actual factibilidad no es lo que yo sueño sino son los límites objetivos que la naturaleza me presenta no hay incompatibilidad entre el principio de vida y el principio de factibilidad es factible afirmar la vida a un cierto nivel en cada momento de la historia y si algunos afirman un tipo de vida donde por ejemplo gastan muchísima más energía ese modelo de vida no es universalizable no es factible para todos los seres humanos pero entonces había el principio del consenso no habría consenso es que tiene que llegar al consenso que digamos todos los seres de la tierra a los norteamericanos ustedes ahora deben ahorrar energía para que todos los demás también lo hagan pero en vez de hacer eso ahora los chinos y los de la india y todos quieren tener el modo de vida norteamericano y ese está en contra del principio de factibilidad no es posible y que va a pasar y va a pasar que va a haber una hecatombe y va a haber un suicidio colectivo porque vamos a destruir la vida en la tierra y eso es lo que estamos vamos a ver que pasa en las últimas clases que vamos a ver el principio de factibilidad poner límites a los sueños y al mismo tiempo va a exigir que bajemos el nivel de uso de energía y materia en aquellos que tira la energía y la materia por ejemplo tan simple un vasito de plástico hubieran querido los aztecos tener un vasito de plástico se dan cuenta ustedes lo extraordinario que es un vasito de plástico le ponen agua y no sale el agua en cambio si es de cerámica sale un poco de agua y la cerámica cae al suelo y se rompe el vasito cae al suelo y no se rompe los aztecas pagarían muchísimo por tener una botella de plástico y que hacemos nosotros la tiramos y cuando cada mañana o cada día yo tiro una botella de agua a la basura yo digo yo soy un criminal esa botella podría servir muchísimo siglos y la estoy tirando ¿por qué? porque gastaría más en limpiar la botella que en tirarla pero lo que pasa es que eso es una contabilidad capitalista pero no ecológica porque ¿cómo voy a hacer para reciclar ese plástico y hacerlo útil de nuevo? me va a costar muchísimo y ahora va a los fondos de los océanos y está destruyendo la posibilidad de la vida y vamos a terminar con ella ¿por qué? vamos a ir al suicidio colectivo eso va a ser las últimas clases mira aquí el capital enfrenta al principio vida desde un punto de vista ético como vida muerte no es una consigna como empecé a decir valores éticos que si se cumplen está bien y si no se cumple en total pues no son tan importantes ¿cuál es el criterio? ¿cuál es el principio ético final del capital? hemos dicho más de una vez pero ahora puedo ya afirmarlo con más razones que la finalidad última es el obtener aumento de la tasa de ganancia esto significa que si yo voy a meter dinero en una fábrica y gano el 6% y en otra el 10% pues no es duda que lo haré invertiré mi dinero en donde gane el 10% porque es la manera de hacer negocio el criterio es cuantitativo innecesario si yo invierto en el que saca menos ganancia pierdo dinero y si no logro a recuperar lo que puse pues me fundo ese es el criterio del capital pero el capital no dice debo invertir el dinero en aquello que dé más vida a la humanidad no puede hacerlo porque entonces podría invertirlo en algo que le dé deuda y entonces se funde el capital son dos criterios son dos principios entonces estamos hablando de la vida o la muerte en el problema de la ética el tema del de la corrupción es un tema pero es un tema secundario y en el fondo pequeño la gente subjetivamente acumula dinero pero dentro de una caja de hierro que apresa a la humanidad y la empieza a apretar hasta destruirla vamos al suicidio colectivo no se no logran en los grandes encuentros de Kioto o de París o lo que sea disminuir los efectos del capital que es el anidrido carbónico de las fábricas lo que queda de la producción y demás que está produciendo el aumento de la temperatura en la tierra eso no es la tecnología es el capital la causa y los partidos verdes que dicen la tecnología es peligrosa no se dan cuenta que el fondo es el capital porque miren el argumento en la competencia entre capitales ya lo hemos visto más de una vez cuando hay tres capitales uno seis el otro ocho y el otro diez la media es ocho y el que gana es el que produce con menos valor y es el que se apropia del plus valor o parte del plus valor de que el que produce con más valor espero que ya entiendan ahora después del curso que hemos hecho y el que no entiende pues si está perdiendo el tiempo porque no ha leído nada pero la tecnología se elige con qué criterio que tiene que en el corto plazo lograr producir con menor valor estoy hablando precisamente si digo yo Henry Ford 1904 en Detroit voy a hacer un auto eléctrico y después de en 1954 logra producirlo y produjo un auto ecológico que no gasta combustible sino solar pero usted cree que va a resistir 50 años a la General Motors que al año siguiente la Ford no vende un auto y entonces se fundió o es decir el capital se ve necesitado en la lucha de la competencia en el corto plazo año por año lograr la tecnología que le haga bajar el valor del producto pero ¿cuál tecnología? la que tenga mano y que lo permita hacer el próximo año quemar petróleo y bueno lo siento quemo petróleo pero es que el petróleo es más importante que el diamante el petróleo es orgánico el diamante es una piedrita que no sirve para nada el petróleo es la más valiosa de las materias de la tierra y usted la está quemando y lo siento porque si no uso combustión a petróleo me funde la General Motor tengo que usarlo entonces el problema ecológico no lo produce la mala tecnología escuchen lo produce el criterio de la competencia del capital el capital es el que produce el problema tecnológico y todos los movimientos verdes dicen que es la tecnología y ninguno dicen que es el capital son inusos es el capital el peligro porque es el que pone el criterio de elección de la peor tecnología ecológica exigida a corto plazo se entendió al momento me gustaría uno por uno hacer que me lo repitieran no es tan fácil pero ese es el tema el capital es el que está matando a la humanidad y como podemos pararlo no podemos sigue funcionando y quien lo para no hay quien lo pare si Lula lo quiere parar o Globo que es la gran medio de comunicación televisión diarios radio todo dice que Lula es un ladrón y entonces Lula queda desautorizado y la transnacional es la que paga los diarios y es la que corrompe a los militares y es lo que les paga la propaganda a los políticos hasta de izquierda y entonces todos están apresados por el capital y nadie puede volverse contra él si se vuelven contra él el próximo año no es elegido porque no tiene dinero para hacer la propaganda un diputado de Kansas en Estados Unidos donde hay todos los animales las vacas dijo que había que tener cuidado con tanta comer carne que es antiecológico había sido elegido diputado por Kansas un año la próxima vez nadie lo eligió porque todo el capital que tiene vacas no le dio fondos y el señor no fue más diputado y entonces nadie habla contra las vacas en el congreso de Estados Unidos quien para este camino suicida del capital por ahora nadie y ya estamos así en ferrocarril va al precipicio del suicidio de la humanidad está subiendo la temperatura se desprende en el ártico glaciales tan grandes como países la temperatura sube cuando vamos a reponer esos glaciales en la Antártida va a durar miles de años si es que hay a humanidad porque no habrá muerto antes se dan cuenta lo que es la ética la ética es la que dice hay que cambiar el principio de la economía no puede ser el aumento de la tasa de ganancia o el aumento de la extracción de plusvalor debe ser un principio económico de vida esto favorece la vida lo hacemos esto no favorece la vida no lo hacemos y la humanidad si podría vivir miles de años la humanidad no va a durar más de un siglo habrá desaparecido los viñetos nuestros es posible que se estén muriendo ese es el problema ético y ese es el problema de fondo un principio hay dos principios hoy en funcionamiento en la economía o aumentamos la tasa de ganancia o afirmamos la vida ¿quién afirma la vida? nadie ¿qué empresas qué sistemas económicos afirman el aumento de la tasa de ganancia todas? decimos México no aumenta nada aumenta el 2.5% anual en verdad aumenta muy poco la China aumentaba 11% anual fantástico ahora todos los chinos tienen auto son 1300 millones 10 veces más que México que tienen auto y que largan anidido carbónico a la atmósfera y que aumentan el calentamiento en la tierra es un progreso cuantitativo capitalista es un progreso para la humanidad no es el suicidio colectivo estamos cavando la fosa donde nos vamos a enterrar ¿se dan cuenta? tendríamos que decir este fue un año bueno logramos disminuir la producción en el 2% vendimos menos autos porque ahora usamos medios colectivos y organizamos la economía que las fábricas están cerca de donde trabajan sus obreros eso sería una utopía porque entonces voy en bicicleta a mi trabajo 15 minutos y entonces Iván Illich gran mexicano de origen norteamericano decía superar lo que puede caminar el burro es comenzar a ser irracional o es decir si yo puedo ir en burro a mi trabajo eso es racional pero si yo ya voy en auto rapidísimo gasto tanta energía que al fin es la muerte entonces la racionalidad del sistema consiste en destruir energía que hace que el sistema como totalidad sea irracional sea irracional la irracionalidad de lo racionalizado dice Franz Ginkgelammer estamos patas arriba entonces miren el principio vida es fundamental es un principio económico completamente distinto al del capitalismo que tenían nuestros pueblos originarios no quiero con eso decir que volvamos a los aztecas no pero quiero decir que los aztecas gastaban mucho menos energía y hubieran posibilitar a la humanidad vivir cientos de miles de años y en cambio la modernidad nos va a liquidar a todos antes de un siglo quiero decir que más primitivo e irracional que los aztecas ahora ¿qué haremos? bueno eso ya es la tesis 16 es un nuevo sistema económico al cual habrá que acercarse factiblemente haciendo pequeñas reformas que los anarquistas dirán no es revolucionario por lo tanto es un reformista populista y bueno compañeros si es lo único posible el principio de factibilidad hace que un Andrés Manuel no sea un político revolucionario y menos perfecto porque no hay ninguno que pueda hacerlo porque está fuera de la posibilidad humana de ser perfecto pero mejorará un poquito las cosas eso ya es mucho entonces el extrema izquierda dice no es un reformista y el extrema derecha dice es un peligro y al fin se queda sin izquierda y sin derecha sino con gente con sentido común que dice avancemos un poco y por eso estoy dando estas clases algunos dirán profesor pero usted no es revolucionario y va a decir hoy la revolución no es posible pero es posible el dar avances que nos permitan crear una revolución con el tiempo pero ya veremos en qué consiste entonces el principio vida es un principio fundamental de la economía que hoy que hoy el capital niega en absoluto no le interesa para nada que la humanidad muera en el 1968 vi un documental alemán en la radio televisión alemana en el 1968 las transnacionales del petróleo ya supieron que la temperatura de la tierra iba a subir efecto a la tecnología que quema el petróleo y lo ocultaron porque el negocio del petróleo es más importante que la muerte de la humanidad lo cual parece absurdo porque se van a morir también las transnacionales con ellos por supuesto todos se van a morir pero el capital no es un ser humano es una cosa dijo Marx el fetichismo consiste en que una cosa deviene sujeto y el sujeto humano deviene una cosa entonces la cosa capital ahora es el sujeto y el sujeto humano que somos nosotros defiende una cosa como instrumento y medio medio para el fin del capital que es el aumento de ganancias toda la humanidad es un medio a que cosa hemos llegado que la humanidad misma se defina como medio para un fin que es la acumulación de riqueza pero en manos de 10 grandes super millonarios y esos 10 millones de super millonarios morirán también cuando no haya vida y se habrán ellos mismos hecho una sarcófago como los faraones fastuosos de oro pero irán dentro muertos porque están creando la imposibilidad de la reproducción futura de la humanidad esto es el límite absoluto material ecológico del capital página 222 límite absoluto no estoy hablando de un principio relativo de un principio subjetivo de una opinión que si no cumplo bueno del postre que como al final de una comida y si no como el postre pues ya comí el plato sustantivo la ética la ética se cumple o no se cumple y si no lo cumplimos vivimos perfectamente no compañeros la ética nos indica ya el momento en que la humanidad desaparecerá y dice o cumples con las obligaciones éticas de afirmar la vida o la naturaleza te pedirá cuenta ¿cómo? matándote como una cucaracha vamos a morir la humanidad va a morir y se habrá matado a sí misma es un suicidio colectivo lo quiero dramatizar eso es la ética nada que valores ni estupideces subjetivas es lo más objetivo de todo el objetivo más que la tecnología la ciencia la política y la economía la ética la ética la economía es cambiar la economía para hacer una economía de la vida francis y la economía es un gran pensador de Nicaragua tiene un libro de 500 páginas una economía para la vida pero es en serio eso una transformación de la economía voy a decir algo sobre el tema pero lo tengo que dramatizar porque creemos que la corrupción bueno es un problemita secundario no la corrupción es el envenenamiento o la enfermedad que tienen nuestros dirigentes políticos por la cual se transforman en los medios de la matanza de un pueblo como se matan las vacas así nos están matando en el matadero vamos pasando y nos pega un golpe y lo agarra un gancho los cuelga le sacan el cuero y pasa al carnicero eso nos está pasando y los responsables son los corruptos ¿por qué? porque ellos se enriquecen a costilla de los pobres por la economía capitalista pero no se dan cuenta que se están destruyendo a sí mismos porque esa economía los va a matar a ellos al final yo lo hago no por mí sino por mis hijos si a tu hijo justamente lo vas a sufrir más que tú porque cuando empiece el hueco de ozono a crecer y entrar los rayos ultravioletas del universo pues le va a surgir cáncer de piel a mis descendientes y entonces cada mañana se van a despertar y van a decir uy salió el sol atención los paraguas y todo el mundo con paraguas para defenderse del peligro del sol porque los rayos van a quemar mi piel y producir cáncer los buenos días van a ser los nublados habremos invertido todo y eso gracias al capital que bueno y se va llenando el banco y se va llenando también el tiempo que nos queda para vivir Wittgenstein un gran pensador que pasa por ser solo un lógico dice cómo sea el mundo es la ciencia que el mundo sea es lo místico o es decir estamos completamente absorbidos por la cotidianidad de las cosas que nos suceden pero la visión de conjunto de lo que acontece ni aparece un día ni un segundo en una vida entera y es es admirable que el mundo sea es admirable que yo haya nacido podrían haber nacido y es admirable que nazca vivo podría haber muerto y es admirable que el ser humano sea como es pero para qué para al fin destruir toda la obra al no cumplir principios éticos válidos que no son difíciles al fin y que nos puede hacer felices porque exige una solidaridad con la comunidad nadie puede ser feliz solo tiene que reunirse por eso que la felicidad es pensada como un gran banquete como una gran fiesta porque vivir feliz solo tomar un vino o darse un golpe emborracharse eso no es felicidad está solo hay que hacerlo en comunidad y por eso entonces que la nueva economía debería significar una nueva sociedad claro eso lejísimo horizonte y eso con respecto a México a tres meses de una elección es algo lejísimo pero hay que tener principios para no equivocar los pasos que tenemos que dar mañana porque eso nos ilumina y sabemos el principio que nos permite elegir los mejores medios para un fin y entonces la ética se hace absolutamente imprescindible bueno esto me ha dedicado yo he dedicado 50 años para la ética tenía 18 años cuando en la facultad de filosofía encontré un buen profesor de ética y le hice 5 años su curso de ética y lo iba repitiendo y he sido siempre profesor de ética y por eso creo en la ética como una última horizonte de posibilidad de salvación de un pueblo se habla de la reforma educativa que ridículos que mentirosos que cínicos son los que hablan de la reforma educativa no han dado ni un paso en el buen camino reforma educativa significa dar a los alumnos una conciencia ética de la existencia humana comunitaria de la solidaridad con los más pobres que son los que sufren el sistema de eso ni hablan nunca y hablan de la reforma educativa pura política estúpida y superficial es necesario hacer las cosas de otra manera y yo espero que lo podamos hacer aunque sea algo bueno después de la interrupción de los 10 minutos de mi sangre yo hablo entonces con sangre por una enfermedad que tengo que a medida que pasan los años se incrementa entonces tengo debilidad capilar y por eso por ahí tengo derrames pero eso me recuerda que la vida es corta y en cualquier momento puedo morir y por eso que la vida cobra más fuerza y hay que vivirla cada día plenamente pero en solidaridad con los otros y sobre todo por los más pobres y oprimidos y no por la adulación a los ricos y pretensión de llenarse de un dinero robado que lo único que me va a hacer es tener ante mí mismo una visión de indignidad porque el señor Salinas de Cortari que ha robado tanto y ha hecho tantos ricos no por su trabajo sino apropiándose los bienes del pueblo mexicano y de su estado esa gente no puede llamarse que son felices porque tienen que estar cuidando sus bienes mal habidos y por eso José Musica ¿se acuerdan? lo he contado pero lo vuelvo a contar dice que su pequeño bochito que era un Volkswagen viejo un árabe de estos que tienen millones de la venta del petróleo lo cual es un crimen le dijo mire yo le compro su bochito por un millón de dólares porque lo quiero poner en mi museo el bochito de un presidente honesto que hay que buscarlo con lupa porque casi no hay en la tierra y entonces José Musica dijo venderle mi Volkswagen al jeque árabe ¿para qué? por un millón de dólares ¿y qué hago yo con un millón de dólares? tengo que estar cuidando que no me lo roben dice mucho mejor es mi bochito y sigue igual o es decir dejó de ser presidentes y volvió a su casa ¿y cómo vive? miren que fantástico produce flores y vende flores en el mercado presidente de la república y cuando se fue dijo volveré y es posible que lo tengamos de nuevo de presidente se lava él los platos tiene una casita de tres habitaciones y llega un embajador y dice el presidente pero su casa es muy pequeña ¿y qué quiere? tenemos que limpiarla con la vieja y yo le llaman la vieja a la esposa ¿no? en el sur de América del Sur la tenemos que limpiar nosotros ¿para qué le queremos grande? un presidente que limpia los platos que limpia su casa que vive de flores ¡ja! eso es un presidente y los nuestros son miserables pero lo peor es que tienen la cabeza torcida y nadie les dio una clase ni siquiera qué significa ser honestos lo que piensan los políticos es como embucharse una cantidad de dinero para después ya vivir feliz toda su vida no lo serán nunca felices siempre tendrán la conciencia culpable y estarán protegiendo los bienes que se los pueden robar en cualquier momento muy bien seguimos la próxima con los otros principios éticos aplausos gracias aplausos Gracias.